Vamos a ver un poco sociológicamente cómo estamos en estas elecciones, en estos tironeos, nos tironean de derecha, de ultraderecha, de centro, de izquierda, del progresismo, a ver qué es todo esto, a ver cómo nos, cómo impacta todo esto en la sociedad. Vamos a hablar con Celia Clayman, que es socióloga, directora de Pol Data, que se encargan, se ocupan de analizarnos sociológicamente. Celia, ¿cómo le va a Néstor Zula? ¿Le habla? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Bueno, Celia, ¿cómo está la sociedad? ¿Cómo estamos sociológicamente en este tironeo de ultraderecha, en estos discursos, algunos destemplados, algunos a los gritos con una motosierra en la mano, otros con un gobierno intentando salir de la siesta y ofreciéndole algunas mejoras económicas a la gente para ver si se puede reacomodar de cara a la sociedad? ¿Cómo analizan ustedes, los sociólogos, esta situación preelectoral o en el medio, porque ya hubo una elección, ¿no? Entre elecciones, digamos. La verdad que los analistas sociales o sociopolíticos lo que hacemos es estudiar, ¿no? Directamente, ya sea con las encuestas cuantitativas o con lo que ahora se ha puesto de moda repentinamente que son los focus groups, que es donde uno trata de se entrañar, qué es lo que está atravesando la cabeza de la gente, cuáles son sus percepciones, preocupaciones, ¿no es cierto? En ese sentido, ya desde el año pasado, la inseguridad es un tema que está al tope, casi a la par, le diría, del tema económico, que es el que siempre tuvo privilegio como preocupación, ¿no? Tuvo prioridad. La sigue teniendo, pero la gente, sobre todo en el conurbano bonaerense, está muy preocupada por que no solo no puede salir a la calle, sino, lo hemos visto, los últimos hechos delictivos, también entran a sus casas, hay entraderas. Bueno, o sea, no hay solución, no se puede salir y tampoco se puede estar tranquilo en su casa. También hay mucho hartazgo, mucha insatisfacción con la clase política, porque, bueno, vienen de vivir dos experiencias, lo que fue el gobierno kirchnerista, sobre todo en su última parte, lo que fue el gobierno de Macri, con la promesa, no sé si recuerda la famosa promesa del segundo semestre, y va a estar todo bien. Sí, segundo semestre. Es cierto, el segundo semestre de Macri. Los brotes verdes. Claro. Este gobierno de Alberto Fernández, con el índice de inflación, que así, como dato, no representa demasiado, lo que representa es en el bolsillo de la gente. Claro, en la vida diaria. Claro, claro, el hecho de que ya no llegan ni a la primera semana del mes, ¿no? Entonces, como decía, esto ya realmente ha generado un hastío, un hartazgo de la clase política, porque la gente está cansada de vivir mal, de que haya disminuido tanto las condiciones de bienestar, ¿no? Su calidad de vida. Su calidad de vida. Su calidad de vida. En lo económico y en la seguridad, en ambas cosas. Por eso empecé aclarando esto. Nos encontramos que ya dicen, bueno, esto forma parte del ADN argentino, es endémico, nos hemos acostumbrados a vivir así. Y entonces surge alguien que justo dice en el lugar exacto y en el momento preciso lo que la gente está necesitando escuchar, o por lo menos lo que un gran segmento de la opinión pública está necesitando escuchar, que es mi ley, y es lo que explica esta, entre comillas, sorpresa que hemos visto en las primarias. Ahora, Celia, hay un fenómeno ahí que quiero que usted me explique. Porque él dice lo que la gente quiere escuchar, pero ¿por qué la gente le cree? O sea, ¿por qué no lo considera uno más que viene con promesas difíciles o imposibles de cumplir? O sea, ¿por qué lo escucha y por qué le cree? El tema es ¿por qué le cree? Es que le cree a él porque no le cree a los otros. No le cree a los otros. Entonces, perdido por perdido, es como que, porque bueno, el ser humano tiende a creer, tiende, en el momento de mayor pesimismo, tiende a crear una esperanza, porque es como el instinto de supervivencia, ¿sí? Entonces, ante el fracaso de las otras dos experiencias, una de las cuales se están viviendo actualmente, viene alguien que le dice, bueno, no le, porque si ustedes se fijan, mi ley no les está diciendo vamos a estar bárbaros. Le dice, ojo que para que Argentina vuelva a estar bien se necesitan 35 años y que va a haber un ajuste, pero ¿qué pasa? La gente viene viviendo un ajuste hace más de una década. Entonces, lo que nosotros recolectamos como producto de los estudios es que quizá prefieren sacrificarse dos años más, pero ven una luz al final del túnel, que volver a creer en estos cantos de sirena que no los han llevado a nada, ¿no? Sí. Ahora, Celia, entre la paso, que a la gente le da relativa importancia, porque la considera como un ensayo, y la elección presidencial de primera vuelta, ¿la gente hace un análisis, digo mayoritariamente, ¿no? Mayoritariamente hace un análisis, hace una reflexión entre las pasos a las que considera simbólicas y la elección de verdad, la de los porotos? Digamos que el razonamiento que hace es de un voto más racional, no lo que se llama un voto más estratégico, qué sé yo, menos emotivo, por decirlo de alguna manera. Pero, dicho esto, veamos el contexto, ¿no? El contexto limitando con una hiperinflación, con un candidato que es el ministro de Economía, que es el que les está generando este sufrimiento del bolsillo, diríamos, y con una candidata juntos por el cambio, que por sí misma no logró un porcentaje demasiado bueno, un volumen de votos, un caudal de votos bueno en las primarias. Fue compartido con Rodríguez Larreta, y no necesariamente comparten el segmento de votantes, ¿sí? Sí, claro. Claro, nos encontramos con un Sergio Massa, que es la cara de lo que se está sufriendo. Entonces, desde nuestro punto de vista, va a tener el voto del núcleo duro, aquel que no le entran las balas, aquel que de alguna manera obedece la guía de Cristina Kirchner, que dice hoy, el kirchnerismo es votar a Massa, y lo hace sin chistar, pero no va a obtener votos del núcleo más lábil, aquel que no es un adherente fanático, diríamos, u obediente. ¿Y esto de querer instalar el miedo a mi ley, está funcionando? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿La gente reacciona ante esa instalación, ese intento de decir, está loco o tenganle miedo? ¿Eso funciona o no funciona? Para nada, para nada. Y por otro lado, lo ponen de nuevo en la escena central. O sea, están girando en torno a él. Es el que marca la agenda, es el que marca los discursos de los otros dos. Es increíble. O sea, quieren sembrar el miedo, pero siguen hablando de mi ley. Entonces la gente, mi ley, mi ley, mi ley, ¿no? El sedimento... La semiral. Claro. El sedimento finalmente es mi ley. Siguen hablando de él. Es increíble. Claro. No sé, tienen asesores y todo, pero hay algo ahí que está fallando. ¿Sabe lo que pasa, Néstor, también? Sí. Cuatro de cada diez votantes, prácticamente, no ha vivido los 70, no ha vivido la dictadura, ha nacido en democracia. Nació en democracia y cree que eso estuvo siempre. Cree que eso estuvo siempre. Se manejan hoy por el streaming, ya no se maneja por los medios convencionales de televisión, el joven. Se maneja por TikTok, que el único que lo sabe manejar es los chicos que están ayudando a mi ley. Los medios tradicionales se han reconvertido y esto tampoco lo han sabido ver los otros dos. Entonces hay un conjunto de cosas que han estado funcionando a favor de este otro candidato. Y lo del miedo no, no funciona para nada, absolutamente, para nada. Bueno, Celia Kleiman, socióloga, muchísimas gracias por esta conversación y que tengan un muy lindo fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.